En el año 1992, un grupo de personas decidió crear una asociación con el objetivo de construir un mundo mejor a través de la educación. Convertido ya en fundación, hoy en día Escuelas para el mundo continúa su labor bajo un pensamiento claro, la educación no solo como un derecho fundamental, sino también como la base para lograr el desarrollo de la persona y de una sociedad más justa y solidaria. Nuestra creencia es que en la educación está la base para el cambio y por eso nuestro lema es la educación nuestra respuesta. Ante los desafíos de pobreza o de situaciones injustas, pues creemos que la educación es fundamental, tanto en España como fuera de España. Los países en mi desarrollo tienen mucha necesidad de salir adelante y la educación es muy importante. Y a través de la educación hemos conseguido, aparte de incluso erradicar el analfabetismo en algunos sitios, también hemos conseguido que disminuya la mortandad infantil haciendo pozos o letrinas, o asistencia médica o alimentación dándoles en la escuela. En sus inicios, el Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo fue uno de los principales apoyos. Allí, entre profesores y padres de alumnos, surgió el germen de lo que hoy conocemos como Escuelas para el Mundo. La verdad es que el apoyo principal fue al Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, a través de profesores y padres. Yo como madre de alumno empezamos a organizar acciones solidarias y desembocó en una ONG y ahora una fundación. Una de las principales acciones recaudatorias es, sin duda, el rastrillo solidario, que organizan cada vez que se acerca la Navidad. Cuando nos hacían muchos rastrillos navideños en Toledo, empezamos nosotros. Ya como es un poquito antes de Navidad, ponemos rastrillo solidario más que navideño. 28 años ya. Este año el rastrillo se celebró del 25 al 29 de noviembre y los asistentes pudieron demostrar su compromiso con la educación de los menores, a los que les ha tocado nacer en países empobrecidos, adquiriendo algunos productos a bajos precios y, en consecuencia, contribuyendo a la financiación de los proyectos que actualmente existen en países de América Latina y África. Tenemos proyectos educativos en países en vía de desarrollo y esta es una de nuestras actividades estrella con la que sacamos fondos para los proyectos. A pesar de que ha sido una fuente fundamental de ingresos, el rastrillo solidario no es la única iniciativa de Escuelas para el Mundo. Como actividades así de dinamización o de recaudación, la principal es el rastrillo navideño y luego en mayo una fiesta, una fiesta solidaria que se hace en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes. Y además de la fiesta, pues tenemos también durante todo el año, pues festivales de teatro o de magia o conciertos repartidos a lo largo del año. También alguna vez hemos hecho concurso literario o de dibujo, tenemos eso en mente varias. Y también alguna actividad deportiva que dejamos de hacer hace tiempo y vamos a volver a hacer. Desde su constitución, numerosas son las acciones que han desarrollado. Proyectos de alfabetización, de construcción de escuelas e incluso iniciativas tales como la educación de las mujeres rurales como medio para erradicar la pobreza de zonas deprimidas. Todos ellos supervisados siempre por los miembros de Escuelas para el Mundo. Yo he estado en Bolivia, en Ecuador y en Perú, pero ya últimamente no viajo, pero van otros compañeros a las tareas de supervisión de los proyectos. Ver crecer estas acciones y con ellas advertir cómo mejora la sociedad donde se aplican, supone una gran satisfacción para este grupo de voluntarios. Es una gran satisfacción, es lo que nos alimenta, ver cómo se va progresando e incluso volver a visitar algunos de los proyectos, cómo ha evolucionado la zona y cómo se beneficia a la población. Escuelas para el Mundo seguirá con su labor y su lema, la educación, nuestra respuesta.